Las Decisiones de Daniel, parte 1 Muy buenos días, queridos aventureros. Esta mañana vamos a escuchar dos interesantes historias que están en la Biblia y que nos hablan de las decisiones de Daniel. En el año tercero del reinado de Huasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de los Babilonios, a Jerusalén y la sitió. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que le trajesen de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Luego en el palacio Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre estos, estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Ahora le cambiaré sus nombres. Daniel, tú te llamarás Belsazar. Ananías, tu nombre será Sadrach. Misael, tú te llamarás Mesac. Azarías, tu nombre será Abednego. Trae la comida. Mi señor, hemos decidido no contaminarnos con la comida ni la bebida del rey, así que os pido que por favor no nos obligue a contaminarnos. Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos, que el de los muchachos que son semejante a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Melsar, encárgate. Melsar queda encargado de los jóvenes. El jefe de los eunucos me ha mandado encargarme de ustedes. ¿Cuál es su petición? Te ruego mi señor, que por favor nos des durante 10 días aguas y legumbres, y así nos compares con los jóvenes del rey, y vas a ver que nuestros rostros van a ser mejores, y así mismo estaremos más robustos que ellos. Daniel, esa petición que has hecho es un poco seria, pero vamos a probar, para ver si sus rostros son mejores que los demás. ¡Traedme la comida! Y al cabo de los 10 días, dándoles legumbres y agua, Melsar viene para hacer la revisión. ¡Por los dioses! ¡Veo que tienen mejor semblante! ¡Están robustos! ¡No se parecen a los demás! ¡Están mejores! Dios le dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados, pues, tres años de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunujos los trajo delante de Nabucodonosor. Su majestad, estos son los cuatro jóvenes que hemos traído desde hace tres años de Jerusalén. Jóvenes, en todo lo que los hemos examinado y hablado, no se han encontrado otros mejores que ustedes cuantos. En todo asuntos de sabiduría y los astrólogos de todos los magos y los astrólogos de todo este reino. Daniel tuvo que decir no a cosas que comprometían su integridad y su relación con su Dios. Tenía que decir sí a todo lo que le edificaba entre ellas el idioma, las matemáticas, etc. Daniel demuestra una profunda dependencia de Dios. Dios ocupa el primer lugar de su vida. Todo lo que hacía Daniel era para agradar y honrar a Dios. Vivía para Dios. La victoria final, tal cual lo promete Dios, pertenece a los fieles. Mantente fiel a Dios. Toma sabias decisiones y Él te librará de consecuencias terribles de este mundo. Muy bien, queridos aventureros. Hasta aquí hemos visto la decisión que tomó Daniel y sus amigos respecto a su alimentación y cómo obedecer a Dios. Vamos a estar muy pendientes para ver la próxima decisión.